Yo estudio doble programa, estoy haciéndolo con comunicación social y periodismo, yo creo que filosofía es una muy buena herramienta para hacer un doble programa. La verdad, estoy muy contento porque filosofía da... o sea, la gran ventaja es que uno lee y escribe bastante. Y leer y escribir sirve para cualquier carrera, en cualquier ámbito, en cualquier área, en cualquier ciencia. En la Universidad de La Sabana yo creo que es acogedora, por así decirlo, porque las personas le ayudan a uno mucho. Es una facultad que hasta ahora está empezando, es una facultad bastante unida. La directora del programa le ayuda a uno, la secretaria, los compañeros, hay gente de todas las carreras. Entonces el nivel que se maneja de conocimiento es bastante bueno porque son personas que conocen sobre diferentes áreas del conocimiento y a mí la verdad me encanta estudiarse.